Ok, hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, yo soy Fernando Mundo y vamos a darle rápidamente a este reportaje que es Moda y Estilo de Vida. ¡Dale play! Ok amigos, y así arrancamos a toda velocidad de este reportaje. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver la velocidad del carro? Bueno, porque el tema es Moda y Estilo de Vida, pero también muchos ocupan el estilo de vida de la adrenalina. Nos vamos a introducir en cada mente, en cada pensamiento, en cada moda y en cada cultura. Así es que usted no se mueva de sus asientos y por favor, ¡dele play! Porque esto arranca ya. Y ahora vamos a conocer el estilo de vida de ustedes, por qué lo hacen, pero también sacando lo positivo que ustedes hacen. A mí me consta de que ellos están también rescatando personas, corazones y cambiando vidas para bien. ¿Por medio de qué y cómo lo hacen? Bueno, somos una iglesia, ¿verdad? Con estilo y enfoque urbano, ¿verdad? Hacemos muchas cosas, por ejemplo, ustedes ya lo mencionaban, por ejemplo, hacemos mucho hip hop, ¿verdad? Que es rap, tenemos un grupo de rap, también usamos las patinetas, ¿verdad? No solo lo hacemos con el hecho de compartir algo, sino también porque nos gusta hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Podemos apreciar las modas, los tacones, los pantalones stretch, aunque tuvieron un auge en los 80, pero también ahora, en la actualidad, han tenido un boom. ¡Perfecto, amigos! Y nosotros, por supuesto, así concluimos este reportaje de las culturas, de las modas, pero nos introducimos, por supuesto, en la vida de cada joven. Sacamos algo positivo y, por supuesto, el mundo gira a nuestro alrededor. Si todos estamos unidos, podemos hacer una mejor nación, un mejor país y también, por qué no, cambiar el mundo con nuestros pensamientos, ¿verdad? Positivos, ya sabemos que cada cultura es diferente, pero no importando nuestros pensamientos, o si por supuesto nosotros decimos, ¡dale play! Y regresamos a los estudios. Yo soy Fernando Mundo. ¡Bú!